Si ha llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo escribir los metros al cubo en el teclado de tu PC. Pues bienvenidos a Tutowin10. En este sencillo vídeo te voy a enseñar dos métodos diferentes con los cuales podrás escribir los metros cúbicos. Bien, lo primero que vamos a hacer es escribir la abreviatura de metros, la cual evidentemente es M. Bien, para el primer método para poner los metros cúbicos vamos a hacer la siguiente combinación de teclas, tal y como estáis viendo ahora mismo en pantalla. Lo que vamos a hacer es mantener pulsada la tecla Alt, que es la tecla que está justo a la izquierda de la barra espaciadora, y sin soltarla vamos a escribir 2, 5, 2. Repito, pulsamos la tecla Alt y sin soltar Alt escribimos 252 y soltamos la tecla Alt. Gracias a eso se escribirá el exponente al cubo con el cual podremos poner los metros al cubo. Así que nada, voy a pulsar Alt y sin soltar Alt pulso 2, 5, 2, suelto Alt y salen los metros al cubo. Vamos a hacerlo de nuevo, os pongo aquí el dibujo, ¿vale? Pulso Alt y 252, así que nada, pulso Alt y pulso 252 y suelto Alt y ya está. Este sería el primer método y el segundo sería con el mapa de caracteres de Windows. ¿Qué es el mapa de caracteres de Windows y para qué sirve? Pues no es más que un espacio donde se recogen todos los caracteres especiales del sistema y es aquí donde podemos encontrar caracteres especiales como la arroba, el acento circunflejo, la barra vertical, el slash al revés, etc. Todas estas formas de caracteres especiales ya las hemos visto en el canal y las puedes encontrar en el canal de YouTube. Pero bien, vamos a centrarnos en los metros cúbicos. Para ello, tendremos que llevar el cursor de ratón aquí al icono de búsqueda de la barra de tareas y ponemos mapa de caracteres. Como podéis ver, ya me sale arriba y tendremos que entrar en la mejor coincidencia. Una vez dentro, vamos a ver esta herramienta que tiene todos los símbolos especiales. Pues si os fijáis, justo aquí en la parte más o menos, porque es que hay muchísimos, pero en la primera parte, más o menos en la primera pantalla, justo a la mitad, aparece esto. Aquí un 3, que es el exponente 3. Pues tan solo tendremos que hacer un doble clic con el botón izquierdo del ratón y ya nos aparecerá aquí carácteres para copiar. Si queremos, podremos ir dándole aquí a seleccionar para que se vaya repitiendo. Pero como lo que queremos es poner los metros cúbicos, pues lo único que vamos a tener que hacer es dejar esto. ¿Vale? Así que nada, lo vamos a proceder a copiar en el portapapeles. Así que le daremos a copiar y ya lo tendremos copiado en lo que sería el copia y pega de Windows. Ahora, lo único que tenemos que hacer es acudir a cualquier procesador de texto, nos ponemos justo aquí en el apartado de la derecha de la M y nada, para poner los metros al cubo, botón derecho del ratón y le damos a pegar. Y tal y como podéis ver, ya aparecen aquí. Y ya está, esta sería la siguiente forma o el segundo método para hacer los metros cúbicos con el teclado de nuestro PC, ya sean Windows 8, Windows 10, Windows 11, etc. Y ya está. Pero, ¿cómo se pueden hacer los metros al cuadrado? Pues bien, es un vídeo que te dejaré justo aquí arriba a la izquierda. Ahora, aquí justo bajo la izquierda, te dejaré una serie de tutoriales de Windows 10 y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!